La Inensidad Y esta ansiedad hace que mis manos se deseen y pierda la calma Y pierda la calma, y no sabes lo que siento yo por ti Buscaré cada huella que dejó tu olor dentro de mi cama Yo gritaré, cada instinto que robé de ti se me derrama No sé mentir, menos a mi cuerpo cuando grita que te necesita Que te necesito No sé vivir con esta agonía que me vuelve loca y nada me la quita Nada me la quita Y no sabes lo que siento yo por ti Buscaré cada huella que dejó tu olor dentro de mi cama Yo gritaré, cada instinto que robé de ti se me derrama Y no sabes lo que siento yo por ti Y la dualidad de querer dejarlo todo sin sacarte de mi mente De mi mente Buscaré, y esta ansiedad hace que mis manos me delaten a ti De repente, de repente Y no sabes lo que siento yo por ti Buscaré cada huella que dejó tu olor dentro de mi cama Yo gritaré, cada instinto que robé de ti se me derrama Buscaré, cada instinto que robé de ti se me derrama Buscaré, cada huella que dejó tu olor dentro de mi cama Buscaré, cada instinto que robé de ti se me derrama Buscaré, cada instinto que robé de ti se me derrama Y no sabes lo que siento yo por ti Tu inmensidad solo es un vacío que me llena el alma Que me llena el alma